Hola y bienvenidos a la edición 306 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz y Rob Sainz en Twitter. Como pueden ver estamos un poquito reducidos en número y en tonelaje, pero estamos listos para entregarles un nuevo Showtime Podcast que a lo mejor y probablemente sea más corto de lo acostumbrado, pero como siempre suele suceder con esto de las maldiciones, terminará durando 4 horas y media. Así sucede con esto, dices algo y te pasa justamente lo contrario, aún así me gustaría darles un ligero resumen de lo que pretendemos platicarles esta noche antes de pasar a las presentaciones, como por ejemplo les hablaremos nuevamente de Overwatch 2, porque como que no, siempre caemos y nos tropezamos con la misma piedra, también hablaremos de Creed 3, de Fórmula 1 2022 VR y también de esos rumores del PlayStation 5 Pro, platicaremos de si es factible, si no, qué nos parece y sobre todo si nos lo compraremos o no. Spoilers, yo creo que no, aunque llegue a salir, pero eso ya será una decisión que tomaremos nuestros yos del futuro si es que llega a suceder. Aún así, ahora vamos con las presentaciones, como podrán ver ahí dándole el trago a la chela, tenemos al productor de la edición en vivo del Showtime Podcast, Sampi, buenas noches, ¿cómo estás? Soy un puto simio, no me había puesto mi micrófono, soy un maldito simio, entonces pues obviamente el Roberto me escuchaba, porque estamos todos aquí en Discord, Eddy me escuchaba, pero ustedes en la transmisión en vivo no me escucharon, así que pasaré a repetir lo que acabo de decir como el simio que soy. Este, como le comentaba, aquí estábamos con la cámara puesta, yo sé que llevaba mucho tiempo sin poner la cámara, pero pues es que mi trabajo requiere que tenga la cámara puesta todo el tiempo, no porque me estén vigilando, sino porque pues, güey, hay que hacer networking, la gente está lejos, güey, y pues para que le pongan un hermoso rostro a esta hermosa voz, entonces por eso, por eso normalmente ponemos la cámara, pero hoy como fui a echarme unas chelitas alemanas y una comedita alemana antes de este podcast, ya estaba peinado, ya estaba arreglado, ya estaba con la playera de Super Samper, entonces dije, hoy sí les voy a regalar mi hermoso rostro ligado a mi hermosa voz. Y al que nos hace falta es el Superman Dillon del ingenierillo, pero a quien sí tenemos, es a ese que si lo hacen enojar, dicen, dicen, dicen que hasta te retrasa el juego, como le pasó a Suicide Squad, dicen los rumores, Eddie viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Jole, acá, súper feliz, súper hermoso de que ya regresé, no tan enfermo como la semana pasada, de aquí todavía un poquito de las travesuras de esta infección, pero todo bien, este, ya escucharon que por ahí vamos a hablar de Overwatch, obviamente ese soy yo, quien más cae con esta chingadera, una vez más, pero todo bien, todo feliz. ¿Y tú, Ropsito? ¿Cómo estás, Ropsito? Pues yo, muy feliz sobre todo porque esta semana será semana corta laboralmente, esperemos que los pocos días que se trabajen esta semana no sean muy intensos, que por ahí dicen que, o amenazan de que van a estar bastante pesaditos, pero ya veremos, ya veremos de qué manera, este, me sacudo las responsabilidades del trabajo, y disfruto esta semana corta, pero el fin de semana la verdad lo pasé muy bonito, me llegó el Blu-ray de Samurai Champloo, lo empecé a ver, empecé a ver el primer disco, ya lo terminé, acabé el fin de semana a ver Run with the Wind, yo creo que les voy a hablar de esa serie en algún podcast a futuro, me gusta mucho, me sigue gustando un montón, y creo que vale muchísimo la pena echarle un ojo para quienes no lo han disfrutado de la serie, y, este, justamente hace unas cuantas horas, hace unas 5 horas, me llegó Metroid Prime, el remaster, ya que por fin lo encontré a un precio que, digamos, vale la pena, no está sangrado, no, 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 y es que, ¿cuánto lo adquiriste? 999, que según yo es el precio de lista de la versión digital, que ahora, bien, Sampito, dices que valía la pena, yo creo que este juego, aun si lo vendieran al precio que originalmente lo estaban queriendo atascar los revendedores, que era a 1.400 pesos, yo creo que vale la pena, es un muy buen juego Metroid Prime, pero no les voy a hacer el caldo gordo a los cabrones que lo venden con sobreprecio, son cosas diferentes, un juego puede valer los 1.600, pero si el precio de lista son 1.000 pesos, ¿por qué has de pagar más de lo que el precio sugerido está? Ya, ¿no? Bueno, es mi forma de verlo, de hecho a mucha gente incluso le parece que es caro 1.000 pesos, y probablemente si te pones a pensar lo de que el juego cuesta 40 dólares y conviertes los de este... No es caro, ganas poco. Bueno, esa es otra, ¿no? Pero a final de cuentas creo que hay veces que uno mismo se pone sus... se pinta la raya en el suelo y dice, hasta aquí, hasta aquí llego, ¿por qué? Porque estos son mis motivos, y el mío era, ok, el momento en que llegue a la paridad de precio, la versión digital y la versión física, me lo voy a comprar, cosa que sucedió, lo que me sorprendió más del asunto es que me llegó en dos días, como en los viejos tiempos de Amazon, cuando en realidad utilizaban DHL y te llegaba al día siguiente o a los dos a lo máximo. ¿Privilegios cuentas, Rob? ¿De qué privilegios cuentas? O sea, digo, se compensa un poco porque pues luego tienes que tomar refugio en el hospital por cuatro días, o de cosas, o sea, una de cosas por otra, pero de todas formas siento que es una justicia que te llegue a tiempo y forma paquetes de Amazon. Yo lo tengo que pedir hoy para que me llegue hoy de ocho días. No, y fíjate que es bien chistoso porque la dualidad de Amazon, ¿no? O me llega a los dos días o me llega a las tres semanas, no hay punto medio. No sé cómo esté ese pedo, la neta, porque ya tiene rato en donde sí pido una cosa, por ejemplo, el Samurai Champloo precisamente lo pedí hace como tres semanas y luego al día siguiente pedí a la semana, pedí el de Avatar y el de Avatar me llegó en tres días y el de Samurai Champloo me llegó hasta ayer. Hasta así, anterior, y dije, ¿qué pedo? De mínimo no se robó en el papel higiénico, como al ser. Por cierto, ya hablé, no se lo robaron, chocó el camionero, bueno, o sea, el chofer de Amazon chocó. No manches. Te lo juro, güey, y como chocó dijeron, no, podemos entregar el resto de los paquetes porque no sabemos cuál está bien o cuál está mal. Así que no lo asalzaron, solo se estampó. Y es lo que iba a decir ya hace rato, ¿eh? Pero bueno, en fin, ha sido muy bonito fin de semana. He dormido mucho, he jugado mucho, he visto mucho y entonces yo creo que lo único que hizo falta fue comer mucho porque he estado comiendo lo normal, a lo cual quiero decir, no salí al cine. Me decepcionas, Roberto. Por eso, pero hay motivos, o sea, no salí al cine, por lo tanto, el día de la tragazona sin sentido fue el miércoles que fui al cine. Ahí sí, nos comimos entre tres personas dos cubetas jumbo de palomitas y no conforme con eso salimos y fuimos a comernos un sushi bien puerco. ¿Sushi kurishi? O sea, a huevo, como debe de ser. Pero fin de semana, la verdad, todo muy tranquilo. Un sushi bien bélico. Sí, de hecho, quería repetir lo del sushi, este, acá a Buchon, pero no se puso la, o no puso, no tuvo servicio lo del sushi que por lo general compro los fines de semana y tuve que llorar amargamente. Pero bueno, así son las cosas en esta industria del servicio. Pero, al final de cuentas, yo creo que hay que recordarles a los que nos estén disfrutando en las versiones pregrabadas en audio o en video del Shouting Podcast, que pueden acompañarnos en la grabación en vivo que pretendemos, en la mayoría de los casos y cuando nos es muy posible, grabar los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Y cuando no, que nos sucede como en esta ocasión que grabamos a destiempo, pueden encontrar los anuncios, los avisos de cuándo, por qué, dónde y cómo en nuestras redes sociales que pueden encontrar todos en un mismo lugar en langaria.net, diagonal, enlaces. Entonces, muchachos, empezamos. Primero que nada, yo quiero que Eddy nos platique cómo es que saliendo de Guatemala se va para Guatepeor, o sea, se va de Destiny a Overwatch y luego se cansa de Overwatch y se vuelve a Destiny. A final de cuentas, Eddy no quiere estar limpio de sustancias tóxicas en ningún momento y me imagino, yo supongo, que su novia debe de estar muy contenta con la situación, ¿no? La verdad, si le llegan a preguntar, no va a saber cuál es la mejor... O sea, el mejor juego que ella puede estar cuando... ¿Cómo lo puedo poner? Ella no sabe qué es mejor cuando ella está conmigo. Si estoy jugando Destiny o si estoy jugando Overwatch. Porque son dos frustraciones muy diferentes. En cuanto a Destiny, es que esté yo solito y el juego es una injusticia porque... Por una estupidez, te matan y otra vez volver a reiniciar, ¿no? En cambio, en Overwatch, jamás... De los jamases del mundo, tú tienes la culpa. Tu equipo es un pendejo. Los DPS no hacen nada. Los healers, nada más se los están, este... Se los están cochando y... No puedes hacer absolutamente nada. Son moeras haciendo daño, ¿no? No le veo falla a esa lógica. Exacto. O sea, uno como jugador de tanque... Obviamente, esta es la perspectiva de tanque. Porque es lo que he estado jugando esta semana. Puro tanque. Es eso. O sea, todos son unos pendejos. Literal. Es lo que les diría a una persona que en verdad no. Jaja, saludos, dice Lesslie. Jaja, saludos. Esa no soy yo. Esa es otra persona. Pues, más que nada, es eso. Sí comprendo muchísimo la frustración. Porque ahorita les quiero hablar como que la perspectiva de tanque, soporte y la mierda que es DPS. Porque cuando recién llegó Overwatch 2. Y cuando empezó lo de nada más un tanque. La verdad, en esos momentos, toda la presión se la llevaba el tanque. Porque si tenías un mal tanque, tenías una muy mala partida. O sea, porque el tanque es el que está haciendo el push. Los soportes son los que están manteniendo el tanque con vida. Y los DPS son los que están teniendo esas kills precisas. O esos daños críticos para crear unas jugadas chidas. Pero todo el pilar siempre era el tanque. Entonces yo dije, no, un tanque y los demás. Obviamente, el que van a voltear a ver es a mí. Y dicho hecho, literal, a mí me iba muy, 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 muy mal. Yo soy main Saria. Y sí me costó muchísimo trabajo que esta, este Overwatch 2.0. Bueno, 1.5, que 2 le quedan muy lejos todavía. Y me alejé. Entonces regresé a la parte de soporte. Y dije, ok, va, no estoy haciendo tanto heal como yo quisiese. Y después, pues bueno, ya llegó la hermosa PC. Y ya le entré de full ahora sí a Overwatch. Y pues bueno, las dos experiencias sí son totalmente diferentes. Porque en cuanto al heal, bueno, soporte. Tienes que estar constantemente en todo. O sea, literal, tienes que estar en... Ya sea, obviamente, manteniendo a tus pendejos compañeros con vida. Porque si no, en cualquier momento el Genji va a decir, I need healing. Este, o el pendejo Junkrat. Mientras avienta contra seis personas, güey. Ajá. Sí, sí, o sea, es lo... Esos TikToks en donde tú como heal, o sea, tú como... A ver, ¿quién? Como Senjata. Hasta Senjata tiene bastante alcance. Estás tratando de protegerte de que no te flanquee una Moira. Que no te chingue una Widow. Que no te instarquilee casi un Genji. Y de repente ves al pendejo de Junkrat hasta el fondo. Atrás. Haciéndoles, este... Tratando de estabearlos a los contrincantes. Con el I need healing. Y yo decía, no mames, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué te ponen? O sea, tienes como otros... Es más fácil que llegues a los healthpacks a que yo te lance mi orbe. O te gilé. Entonces, siento que esa frustración por parte de los support se vio demasiado en los primeros meses. Porque, no sé si se llegaron a percatar, pero literal, había una ausencia muy, muy, muy cabrona de support. Tanto así que, este... Creo que hasta Overwatch empezó a poner cosas de que... Join the support army o algo así. O que de plano, cuando te vas a las listas de jugar, de unranked o ranked. Y le das en este, support, te dan 500 puntos o más de... O sea, te daban cosas extrañas por ser support. A ese punto. No era gracioso. No era gracioso. O sea, nunca es gracioso. Este, no era divertido. Este, jugar o no te... ¿Cómo decirlo? No... La recompensa por ser support. Outbalance el hecho de... Inclusive de divertirte en el juego. O sea, no... Dices, no, no vale la pena esto. Y... Entonces, pues la gente se iba de ahí. En este caso fui yo. O sea, yo sí dije... ¿Sabes qué? Este, no. Es mucho flame. Para nada. Y pues ahorita que he estado jugando en... En tanque. Obviamente la curva está muy cabrona. Porque... Si tienes que tener un... Ahora sí que... Tienes que tener como que The Bigger Vision. En cuanto a... ¿Qué puede ayudarle al equipo? ¿Con qué se están... O sea, con qué están, este... Ayudando de support? Porque, pues obviamente si eres Hammond. Y este... Tienes a una Moira. Pues va a estar cabrón que te esté curando hasta allá. Es más fácil que tú te acerques. Eso sí. O en cambio, que te pongas una Ana. Este... O una... O un Señata. Obviamente vas a... Vas a tener más supervivencia. ¿Va? Entonces últimamente he estado jugando... Este... Tanque. Y para los que hayan... Hayan jugado... Tanque. O bueno... Overwatch. Se percatarán... Se percatarán de que al final de la partida siempre hay como... Endorsement. No sé si le hayan llegado a jugar. Tú, Rob. Tú, este... Samper. Que apretan N para Endorse Player. En este caso es como un elogio. Por así decirlo. Y para mí... Los... Siete años. Creo que ya son siete años, ¿no? Creo que son dos de los quince este juego. Este... Que ha salido el maldito juego. Jamás he llegado a nivel cuatro. De... De endorsement. O sea... Eso era para mí... ¿Sí? Mito. Un rumor. Y pues fui... Ya me... Ya llegué hasta el nivel cuatro. De endorsement. Está cabrón. O sea... No me voy a decir que... Uy, soy la verga. No. Porque eso empieza a bajar, bajar. Este... Es muy inestable llegar a ese punto. Pero lo que me refiero es que... Um... Si... Es más... Recíproco. O aún es más... Um... Tangible... Este... En el hecho de ser Tanke. Porque digo, nada más eres... Una... Y es más fácil que vean... Pequeños logros. Por aquí, por allá. Um... Pues digo... Eh... Tanke ha... Recibido los dos últimos... Este... Personajes. Y pues sí... Se nota... De hecho hasta un tercero. Porque a Dunphy se podría considerar. Porque digo... Lo rehicieron de DPS a Tanke. Entonces... Pues bueno. Los últimos tres... Este... Personajes han sido Tanke. Y pues... Sí se nota un poquito el favoritismo por allá. Pero digo... Ahora... Llegando a mi punto... Afortunadamente... Ya va a llegar... Un nuevo support... Que se espera que llegue... Que se ha anunciado la próxima semana. No, de hecho... Hoy es lunes, ¿verdad? No, de hecho podría ser... No, de hecho podría ser... Esta semana. Porque... De lo que normalmente hace... Blizzard... O en este caso... Overwatch... Es que... Este... La anuncian... Con dos semanas de anticipación. Para que ahora sí... Que esas dos semanas... Sea puro developer commentary... Que sea... Este... Los... Los del Overwatch League... Este... Jugando con el personaje... Y cosas así... Entonces pues... Ah... Se espera que sea... Soporte... Este... Y lo que dijeron últimamente... Es que va a ser un soporte... Cute... O sea... ¿A qué se refieren con eso? O... Bueno... Purrizo... ¿Sí? Este... Pero... Cute como Mercy... Tampoco... Que sea... Como Mercy... Ah... Pero muy ansioso... La verdad... Muy... Muy feliz de que llegue algo así... Ah... Ya que esta temporada... Sí se sintió... Un poquito vacía... Pero digo... Me dieron... Casi inclusive... Tres... Este... Eventos... Que fue el de... Ah... El de... San Valentín... El de ahorita de... ¿Cómo se llama? El de One Punch Man... Que los skins están muy estúpidamente... Divertidos... Nada más el de Doomfist... Porque el de Genji... Y el de Kiriko... Híjole... Hicieron unas ganas... Más le puso... Ahí le va un comentario cancelable... Más le puso... El niño del Teletón... Con su dibujo de... Las sopitas... De la sopa de letras... Y el pegamento... Que estos pendejos de... De Blizzard... Que literal... La Kiriko... Nada más le pusieron una peluca verde... Y le pusieron... Ahora sí... Ah... Se han... Se han llegado a distraerse en Paint... Que literal nada más le ponen la cubeta... Y la cubeta negra... O sea, el color negro... Así le hicieron a su traje... Ni siquiera le pusieron las... Onditas como la... Como la personaje... ¿Cómo se llama la de Cabello Verde? ¿Es Hurricane? De... Tatsumaki... Bueno, se llama Tatsumaki... Este... De One Punch Man... Ah... Hijo... Tuvo... Tuvo muy, 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 muy... De la verga eso... Ah... Pero... Quitando eso... De lado... Este... El evento estuvo chido... Y de hecho, esta semana... Por lo que están jugando Overwatch... Eh... Van a dar un skin bonito... De Roadhog... Que es este... Ay... Qué temática es... Pero... Es igual de... Es algo que ver con Overwatch... Claro... Pero bueno... Ah... Entonces... Pues sí... Esta temporada... Como les decía... Estuvo un poquito vacía... Pero... Pues los eventos y esas cosas... Dio... Dio de qué hablar... Esperemos que la próxima temporada... Va a caer... Junto con lo de... La temporada de archivos... Este... Y casi pegándonos... A la de Arnie... Es necesario... Este... De Overwatch 1... Eh... Esperamos que esté... Muy mejor... Ah... No sé... No sé si alguien de ustedes dos... Lo haya jugado últimamente... Creo que no lo han jugado... ¿Loverwatch? No, güey... Tiene rato... O sea... Lo jugué cuando apenas salió las... Perdón... Iba a decir la Season 2... Cuando apenas salió... Overwatch 2... Y... Eh... Murió... En cuanto salió... Modern Warfare... Sí... A ti sí te pegó... Fue el... 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 El Modern Warfare... Ok... Se entiende... Se entiende... Y luego salió la temporada 3 de Halo... Y entonces ya... Como que... En el Packing Order... Overwatch cayó a la verga... Sí... Pero digo... O sea... No duró dos semanas... Como... ¿Cuál fue? ¿Halo? ¿O otro? No sé cuál fue... Ah, no, no, perdón... Battlefield... Battlefield 20... Ah, no, no, sí... Pero esa duró dos semanas... Pero porque literal... Como pinche leproso... Se empezó a caer a pedazos... Güey... Sí... Ahí sí... Sí... Fue muy de la... De la verga... Entonces... Entonces... Pues bueno... Estos son mis pequeños updates... En cuanto a Overwatch 2... Este... Vienen cosas bonitas... Um... Y... Están... Mejorando... Poco a poco... Más que nada... Los... Los legendarios... Este... Ahí... Empezaré a despotricarme un poquito más... Cuando se esté acercando... O inclusive anuncie en el nombre... De... Eh... Personaje support... Que... La verdad... Yo quisiese que fuese uno de los del... Equipo de D.Va... No sé... Bueno... Para los que no sepan... D.Va tiene un... Tiene... Este... Un equipo de Mechas... Y ella es uno de los cinco que son... Entonces... Bien podría ser... Entonces... Pues bueno... Eso sería todo... Y... Um... That's it... De hecho sí... Ya tienen rato como que... Eh... La gente pidiendo precisamente eso... Yo había escuchado por ahí que... Probablemente... Uno de los... Pero los de ataque... Creo que iba a ser... Overlord... ¿No? Que es como que el... El... Sniper del... Del equipo de D.Va... Pero... Siendo que va a ser un support... No puede ser Overlord... A lo mejor es otro de los integrantes... Pero creo que Overlord es el único... Que conocemos de nombre... No... Del equipo de D.Va... ¿No? Sí se escucha... Sí... Los demás también tienen su nombre... Pero este... No... No lo ubico muy bien... Pero literal en su... Ahora sí que en su descripción... Del personaje... O sea... Overwatch no tendrá modo historia... Pero tiene... Pues... Bastante Lorde... Donde... Este... Rascarle... Este específicamente... Es el support... De ese grupito de... De cinco... Que de hecho... Inclusive en cuanto a tamaños... No se ve tan grande... Y... Enbonaría o encajaría... Muy bien al aspecto que... Necesitamos un nuevo support... El güey es cute... Pone... Este... Y pues... No es tan grande como... Como D.Va... Porque obviamente D.Va es un mecha... Está... Está gigante... Y pues... Igual... No se... No estaría tan descabellado... Porque... Si... De tener aspectos como un tanque... Ahí está Brigitte... Brigitte tiene... Del... Este... El cuerpo a cuerpo como Reinhard... Y el escudo como Reinhard... Pero... A un nivel... Ahora sí que a una cuarta parte de eso... Entonces... Ver a ese personaje... Este... Con... Um... Aspecto... O bueno... Con... Como con cosas de esta D.Va... No se me iría tan descabellado... Y... Creo que estaría medio interesante... O sea... Así como que un support en dos fases... Como es D.Va... Y... Mini D.Va... Entonces... No sé... La verdad me gustaría... Pero pues bueno... Eh... Siempre... Resulta ser que... Blizzard agarra y dice... Ah... Pues... No es ese... Es... Ese transeúnte... Ese Random Sirsen... Que... Que vieron por ahí hace siete años... Ese era el personaje... Así como fue con Ramatra... Este... Porque también a Ramatra... Cuando lo... Cuando lo iban a anunciar... Dijeron... No... A Ramatra ya lo habían enseñado... Ya lo habíamos enseñado antes... Y así... Dijo de tu puta madre... Nunca lo enseñaste... Nada más mencionaste... Árbol 3, güey... Ajá... Literal... Pues sí... Sí de chinga tu madre... Eso fue... Algo literal... De hace casi... Cinco o siete años... O sea... No fue como a sombra... Que a sombra... Pues... La... La... Tapizaron todo... Este... Todo dorado... Este... De... De sombra y así... ¿No? Digo... Está... Más que lógico... Pero bueno... Entonces este... Lo mejor que pueden hacer... Es no esperar absolutamente nada... Y vamos a tratar de sorprendernos... Y emocionarnos... Hasta que lo han... ¿Vale? Y obviamente como... Es cada support y como es tradición... Va a llegar a romper la madre... A romper la meta... Este... Por dos semanas... O no... ¿Qué te pasa? Dos semanas... Casi cinco años... ¿Has escuchado de Brigitte? No... Esa vieja llegó... Y desmadró... Todo... Fue hermoso... Fue hermoso cuando llegó ella... Está rotísima la... La cabrona... Y ahorita Kiriko... Híjole... Igual, eh... Igual... Pinche... Este... Ah... Jungle Queen... Híjole... Bombita... Y ya... Chingoso madre... O sea... Si está bastante rota esa... Esa habilidad... Tiene un cooldown no tan... No tan bajo... Este... Pero bueno... Es... La verdad es lo que más espero yo... Que a ver qué tan... Qué tanto viene a desmadrar la... La cosa... Este nuevo support... Muy bien, Eddie... Entonces... Voy yo... Quiero preguntarle a ustedes, plebes... Si ya vieron alguna o algunas... De las películas de Creed... A ver, Sam... ¿Tú? No, güey... Las de Rocky sí... Las de Creed... No... Okidoki... ¿Tú, Eddie? En el universo, ¿no? Porque menciono las de Rocky... Porque todos están como que... En el universo de vergasos, ¿no? Sí, claro, claro... ¿Tú, Eddie? No... No he visto las de Creed... ¿En serio? ¿Tanto así? Bueno... Este... Pues fíjense que ya salió la tercera de Creed... Digo, por si no se habían dado cuenta... ¿Por si vivían en una piedra? No, no, no... Porque a final de cuentas... Yo tampoco había visto las de Creed... Hasta el año pasado... Por algún motivo... Este... Que no puedo encontrar... O sea, no tengo excusa válida... De por qué no las había visto... Siendo que... Salvo la de Rocky Balboa... Y la de... La 5... Que no la recuerdo mucho... Prácticamente vi todas las de Rocky... Varias veces... Eh... El deporte tal cual del boxeo... Me gusta bastante... Este... He visto Hajime no Hippo... Varias veces... Que es un anime precisamente de boxeo... Me gusta muchísimo... Y... No sé por qué no las había visto... A lo mejor por el... Por el hecho de pensar que... Que era como que una... Fórmula gastada, ¿no? De decir... Ay, ok, otra vez Rocky... Otra vez acá... Que... Hasta cierto punto las de... Las de Rambo... Un poquito se sienten así... Las nuevas... Que aunque sí les subieron de tono... Y los pusieron un poquito más manchadas... Pues... Sigue siendo como que quisieron hacer su versión de... De... De Taken... O su versión de John Wick, ¿no? Pero con Rambo ya todo vejete... Que no es tan mal... No es tan mal en realidad... Están entretenidonas... Pero con Creed... Pasa algo... Bastante curioso... Que yo creo... Que muchas de las personas... A las cuales les gusta Rocky... Tienen como que muchas reservas... De dar el brinco hacia Creed... Porque... Pues ya no es Rocky tal cual... Pues a lo mejor con Balboa... Sintieron ellos que dieron el... El cierre a la serie... Y no necesitaron nada más... Porque al final de cuentas... Pues hasta donde sea... Porque no lo he visto... La de Rocky Balboa es bastante buena... Y... ¿Qué les puedo decir yo? De Creed en lo general... Las primeras dos... Son muy buenas... Yo creo que... En ciertos aspectos... Sobrepasan a las primeras... Pero hay otras cosas... De las cuales como que... Marcaron pauta las originales de Rocky... Que es lo que no superan... Las de Creed... ¿A qué me refiero? Los montajes de entrenamiento... Creo que son más icónicos... Los de Rocky... Pero en cuanto a las peleas... Y en cuanto a la estructura... Y en cuanto a la mejor... El argumento... Están un tanto mejor armadas... En pocas palabras... Si se devuelven a ver las películas de Rocky... En realidad son... Extremadamente básicas... No malas... Básicas... Son muy sencillas... Esa es este güey... Se va a agarrar a putazos... De alguna manera gana... Y termina todo madriado... De todas maneras... Todos felices... Y así más o menos... Son todas las películas... A excepción yo creo... De la 4... Donde le meten un poquito más de drama... Con la pelea... Con... Con Apolo Creed... Al inicio contra Drago... Y de este... Y de ahí es que... 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 El desmadre... Para la pelea titular... De esa película... Lo cual les digo... No es malo... Tomando en cuenta... Que son películas... Que salieron en los 70's... Y en los 80's... Digamos que en aquel entonces... Algunas películas... Especialmente... Las de... Deporte... Serán un tanto... Una de dos... O eran totalmente drama... O eran totalmente... No brain... Y el puro... Este... Deporte... Y yo creo que las de Creed... Eran precisamente eso... Eran ok... Vamos a tener una excusa... Por la cual agárarnos a madrazos... Y ver como se agarran... A chingazos... Que también... Hasta cierto punto... Una de las cosas que... Yo creo que tiene una mayor... Elocuencia... Es la... La evolución... O el argumento... O como es que se desenvuelven las peleas... Que tienen un tanto más de sentido... De porque... El resultado que se da... Es el resultado que llega... A suceder... No, no nada más pasan porque... Argumento... ¿No? Que en algunas ocasiones... Las de Rocky... Llegaban a sentirse un poquito así... Que no te explicabas... Cómo es que Rocky terminaba... Este... Venciendo a alguno de sus enemigos... Pero bueno... Yo creo que eso es más allá del... Del punto al cual quiero llegar... Las películas de Creed... Son... Claro... Muchísimo más... Se sienten modernas... Se sienten actuales... No se sienten como simplemente... Un rehash de las películas anteriores de Rocky... Y creo que a partir de ello... Es que han podido... Mantenerse... Como una serie... Bastante más... Pareja... Que Rocky... Porque Rocky como que... Son dos o tres películas de las de Rocky... Las que más sobresalen... A mi gusto... La primera... Un poco la segunda... Y la cuarta... Las otras como que son un poquito menos... Ah... ¿Cómo decirlo? Si estas son películas de 6-7... Aceptablonas... Las otras son como que... Pegándole el 5 a penitas... Al menos para... Para... Para mi gusto... No son malas... Son regularzonas... Hasta cierto punto... Son bastante emotivas... Pero creo que no son... Los peliculones... Que a lo mejor... A muchos les... Les... Guardan en su nostalgia... A mi me gustan mucho... Pero aún así... Acepto que no son... Este... El peliculón de todos los tiempos... ¿No? Ahora yo creo que... Creed es un tanto más regular... Creo que las tres están entre... 7 y 8... Y a mi... A mi muy particular punto de vista... Creed 3 me gusta más... Creo que Creed 3... Se... No se deshace... Pero... Se puede disfrutar... Muchísimo más... Como una película solitaria... O sea... Si nunca has visto ninguna de las Creed... Puedes ver la tercera... Sin mucho... Sin mucho problema... Porque no depende tanto de las anteriores... Como las primeras de Creed... Dependen de... Las películas de Rocky... O sea... La primera de Creed es como... Como Adonis Creed... El hijo de Apolo... Toma el manto caído de su padre... Bajo la tutela de Rocky... Y se hace un... Este... Boxeador profesional... Depende mucho de que conozcas quién es Rocky... De que conozcas quién era Apolo Creed... Y... El trasfondo hasta cierto punto que tenía Adonis... Y la relación... Que Rocky tenía... Con Apolo... Ahora... La segunda de Creed... Depende de que hayas visto la cuarta de Rocky... Y sepas quién es Drago... Porque reaparece... Claro... Eso no le quita protagonismo a Adonis... Que es el hijo de Apolo... Y eso no hace que sean películas malas... Hasta cierto punto la tercera... Aunque tiene personajes recurrentes de las dos anteriores... Yo creo... Que no necesitas haber visto ni las primeras de Creed... Ni las de Rocky... Para disfrutarlas... Porque es... Un mismo arco argumental de la película... Que se defiende en sus propios términos... Ahora bien... Lo que podría mucha gente... ¿Cómo decirlo? Ver a mal... Es que sí es cierto que la calidad del apartado de la drama... A lo mejor un poquito de los diálogos... Y de la sutileza que maneja... El guión de Creed 3... Es un tanto más burdo... Se nota por dos motivos... El director ya no es... Este... Sylvester Stallone... El director y el guionista son... Este... Michael B. Jordan... Que es Creed... Ya vale, vale... No es malo por eso... Sino que se nota... Pero pues ya ves que... En cuanto a un actor principal... Decide... Volverse productor o director... De su propia serie o película... Baja la calidad... 10% de inmediato... Pero fíjate que... Pues Stallone... Prácticamente todas sus películas... Fueron dirigidas y escritas por él... O producidas... Y no necesariamente por eso son malos... Así que tú digas... Las películas de Stallone son alto arte... Pues no... No, no, no... Es precisamente mi punto... Entonces yo creo que... El estilo de Michael B. Jordan... No es el mismo estilo de Stallone... Y por lo tanto entiendo... Como mucha gente puede sentir... El cambio muy drástico... Sobre todo por la inspiración... O por... ¿Cómo decirlo? Por los santos que tiene en su nicho... Michael B. Jordan... Se nota mucho... Mucho, mucho, mucho... Que una de las inspiraciones... De las inspiraciones principales... De Creed 3... Es Hajime no Hippo... Porque sí se siente como un... Sí se siente como argumento de un anime... Grabado con personas... Americanos sobre todo... De actores reales... Pero al mismo tiempo... La espectacularidad de las peleas... Está de no creerse... La verdad que... Yo tenía mucho tiempo esperando que... Que alguien... Hiciera una película de acción... Específicamente... Ya sea de peleas o de boxeo... En donde se inspiraran de las cosas que hace... Y hace increíblemente bien... Hajime no Hippo en su adaptación al anime... Todos los efectos... De cómo sale el sudor volando... De cómo de repente... Los peleadores en el momento de golpearse... Generan de algún momento... Vapor... Este... Cómo hacen los close-ups... Y los... Slow... Slow motions... Que le... Le ponen bastante... Espectacularidad a las peleas... Y justamente eso es lo que sucede con Kripp 3... Y esto... Yo creo que también puede generar... O puede significar... Algo malo para algunas personas... Que dicen... Ay es que... Se siente como que demasiado caricaturesco... Que le hagan un... Un close-up a... A Adonis... Cuando le van a dar un... Un gancho de derecha... Y ver cómo se le deforma el rostro con el chingazo en slow motion... Es cierto... Puede sentirse muy así... Puede sentirse muy caricaturesco... Y creo que por un lado... Lo agradezco... Que lo hagan de esa manera... Porque al final de cuentas... Creo que las... Coreografías de las peleas de esta tercera de Kripp... Es mejor que cualquiera de las otras dos... Y por ende... Mejor que cualquiera de las de Rocky... Pero al mismo tiempo... Al ser... Dramático... Hasta llegar a lo caricaturesco... En tanto a las peleas... Puede llegar a molestar a más de una persona... Pero al mismo tiempo... No es el festival de... De... De estirar los brazos... Que eran las películas de Rocky... Y por eso me gustó mucho más... Creo que... El punto medio entre el drama... Del argumento fuera del ring... Y la calidad de las peleas... Está mucho más nivelado... Que las otras... Y por lo tanto... A mí me gustó mucho más... Se me hizo muy divertida... Este... Odias odiar... Al... Al... Al villano... Y luego... Eh... Amas amar al protagonista... Y lo único que a lo mejor... Me dejó a mí un poquito... De mal sabor de boca... Fue el hecho que... Hubo ciertas... Diferencias que no conozco... Pero hubo ciertas diferencias... Que terminaron por... Dejar... Por borrar por completo a Stallone... Y a Rocky por lo tanto... De la tercera película... Entonces... Yo creo que eso es lo único que a mí me hubiera gustado... Que fuese diferente... Pero fuera de ello... Yo creo que es la mejor... Bueno... No es la mejor... Creo que es la que más me gusta de las de Creed... Muy a pesar de los cambios de estilo... Muy a pesar... De que es el debut directorial... De Michael B. Jordan... Y de que... Pues... Un punto flaco... Que a muchos le va a parecer... Que se quiere alejar... De alguna manera u otra... Del legado de Rocky... Pero... Yo la pasé bomba... Este... Y yo se la recomiendo muchísimo... Y más sobre todo... Que ahorita están las dos de Creed... Las dos primeras... En Prime Video... No tienen desperdicio... Y si les gustaron las de Rocky... Yo creo que son bastante... Eh... Buenas de ver... Y las puede preparar... Muy muy bien... Para cuando llegue a... A... Porque yo creo que va a suceder... Para cuando lleguen a estrenar la de Creed 3... En Prime Video... Sampi... No... Nada más te iba a preguntar... O sea... Se esforzaron en separarse... Bueno... Se esforzó... Perdón... Michael B. Jordan... En separarse de lo que es Rocky... Sí... Se nota que fue... Espera a ver... Se siente como si de repente... La siguiente de John Wick... Se esforzaron en separarse... De las anteriores de John Wick... Mira... Ahí... No sé si es una opinión controversial... Pero yo siento... Correcto... Que intenten hacer de Creed... Algo propio de Creed... Y que no dependa... Vaya... O sea... No vas a... De la misma manera como... En la segunda de Creed... Hasta cierto punto... Les exigías el conocimiento previo... De al menos las primeras cuatro de Rocky... No vas a decir... Para la cuarta de Creed... Voy a... Voy a... Obligarte a que veas la quinta de Rocky... Para que la disfrutes... A mí eso me parece un punto malo... Personalmente... Porque... Evitas... O... Le impides a la nueva audiencia... Que llegue a disfrutar de Creed... Porque... Solamente los... Los... Betarros como nosotros... Que vimos... En algún momento las de Rocky... Que nos obligaron a nuestros papás... A verla de alguna u otra forma... Vamos a poder disfrutarlas... Y no toda esa generación... Que a lo mejor son cinco días... O quince años menores que nosotros... Que no van a tenerle la paciencia... A cinco películas de Rocky... Para poder disfrutar de una nueva de Creed... Yo creo que es algo bueno... Cinco películas... Ya viejas para... Viejísimas... Ya para lo que la chaviza diría... Viejas... Sí... Completamente de acuerdo... Entonces... Yo creo que es un buen paso... Por un lado... Siento un poquito... Raro el hecho de que se... Que le hayan borrado por completo a Rocky... En la película... Ni siquiera lo mencionan... Eh... Siendo que... Hasta cierto punto... Como que el legado de lo que sucedió... Entre Rocky y Apolo... Siempre fue un tema principal... Importante... Porque Rocky... Trataba a... A Donis... O sea a Creed... Como su hijo... Más que a su hijo... Por muchas razones... No... Porque primero... Pues... Eh... Creed fue quien le dio el original a Apolo... Es el que le dio la oportunidad... De subirse al ring de manera profesional... Y retarlo como un... Este... Como un profesional... Darle la oportunidad... Aunque perdió en la primera película de... De Rocky... Y... Tiene mucha importancia... Pero yo creo que el hecho de que... Puedan separarse de a poquito... O de a mucho... De esos requerimientos... De ver las películas en teoría... Para poder disfrutar de las nuevas... Es algo bueno... Siempre y cuando no se sienta... Raro como yo creo... Se sintió con esta tercera película... Yo quiero... Espero... Y estoy emocionado... Por más Creed... Por ahí dijeron... Este... Por ahí dice... Michael B. Jordan... Que ya está en pláticas con Amazon... Para hacer spin-off... Ya sea en series animadas... O en series de... De acción real para Creed... Se pelea con el hijo de Rocky... Bueno... Sí, no... O sea... Yo creo que está bien en tanto... El argumento... Siga siendo el suficiente... Para no llegar al punto de decir... Ah, es una mera excusa... Para que se agarren a chingazos... Sino que haya un motivo... O haya una evolución... O haya un... Una... Un caminito lógico entre una y otra... Que te permita seguirle disfrutando... Más allá de simplemente ser más chingazos... Por ser más chingazos... Que creo que... No tiene nada de malo... Muchas series... Terminan en eso, ¿no? Claro... Ahora... Leyendo lo que dicen acá en el chat... Dice... Conformals... Dice... Rocky es icónico... Porque es de los... Ochentas... Style... Tiene... Tiene... Tiene razón... Es de los ochenta... De hecho... Pues es... Si fueras a dibujar un post-its de los ochenta... Pondrías a Rocky... Justo abajo de Darth Vader, güey... Así es... Sí... Dice... Y dice... Eladito también... Que... Por ser la ópera... Primos... La primera obra, imagino... De Michael B. Jordan... Está bastante bien... Sí... La verdad es un... Es un buen primer intento... Yo creo que hay cositas... Este... Estilísticas... Que a muchas personas no les va a... A... A caer bien... Pero no hizo bien... Pero... Sí, no... Completamente bien... Yo no le veo... Ningún... Este... Error tan grave... Como para... Eh... Desestimarlo por completo... Y sobre todo... Es muy disfrutable... Yo creo que... Es la película... Que... Menos... Las películas de Vox... Y como por lo general las de Rocky... Y hasta cierto punto... En algún lugar las de Creed... También son como las del Underdog... A mí hay una cosa que... A veces este tipo de historias... Me... Empalaga un poquito... Y es el síndrome de... Me tiro al suelo para que me levante... No me tiro al suelo para levantarme... Entonces... Aunque sucede un poquito en esta tercera... Lo hace mucho menos... Que todas las anteriores... Y eso lo agradezco... Porque primero... Porque Creed ya no es el Underdog... Entiendo... Pero... También se... Evitaron el tener que hacerlo... Porque bien pudieron haberlo hecho... De aún siendo el campeón... Eh... Tirarse al suelo... Hacerse la víctima... Este... Para intentar como que... Un poquito... Güey... ¿Sabes qué estaría perrón, güey? Así de... La siguiente de Creed... Contra el hijo de Drago, güey... Y que el hijo de Drago sea el Canelo, güey... No, sale el Canelo... No, no, pero que el Canelo sea el que... Así de que vamos a verguearnos, pues... En el ring... Mira... No te voy a contestar más porque sería spoiler... Este... Pero... Lo que sí te puedo recomendar es que las veas... La neta es que están... Están bastante divertidas las primeras dos... No tienen desperdicio... Y la tercera... Para mi gusto... Es la más divertida... Es la que tiene más peleas... Por lejos... Son cuatro peleas las que tiene... Este... Y yo creo que... Es la Young Week 2, güey... Ándale... Es el Young Week 2 de las de Creed... Y ya es que el Young Week 2 sí dijeron... Chinga su madre... Vamos a matar a 400 personas en 60 minutos... No pasa nada... Sí... Y la verdad... Este... Sí me quedé con ganas de... De ver más... Sobre todo porque... Te digo... Yo personalmente soy muy fanático de Hajime no Hippo... Y se nota muchísimo la inspiración... Hay escenas... Que son calcadas... Lo del intercambio de golpes... Ciertos movimientos... Ciertas... Eh... Decisiones que se tomaron en cuanto al estilo... Ciertas tomas... Y yo lo agradezco muchísimo porque tenía... Uff... No sé... 10, 12, 13 años... 15 años... Esperando que alguien... Volteara a ver a Hajime no Hippo... Y lo tomara como un poquito de inspiración... Aunque sea estilística como fue en este sentido... En este caso para Creed 3... Y lo disfruté mucho... Así que la verdad... Si les gustó las primeras dos de Creed... Yo no veo por qué no vayan a ver la tercera... Si les gustan las... Las películas de Vox... Y no han visto ni las de Rocky... Ni las de Creed... Yo creo que con la tercera... No necesitan tanto las anteriores... Pero... Siendo que están en Prime Video... No tienen ninguna excusa para... No poder disfrutar de las tres... Yo creo que Amazon hizo un... Excelente trabajo en decir... Ah... Falta una semana para que llegue Creed 3... Aquí tienes las primeras dos en el servicio con nosotros... Pues para que las disfrutes la tercera... Porque obviamente va a llegar también a Amazon... Porque es de MGM... Así que... La tienen toda... Hecha y facilita plebes... Como dicen... Peléete y en la boca... Así que disfrútenla... Y ahora Zampi... Yo quiero preguntarte a ti... Porque eres el que la... La... Sugirió... Que nos vendas la idea... Porque yo he visto por ahí... Que en el caso muy en específico... De Gran Turismo 7... Dicen que el juego... Aumenta muchísimo... Eh... Puntos de autenticidad... De la experiencia... De la inmersión... Obviamente... Al momento de meterle la realidad virtual... Pero... ¿Pasa lo mismo con Formula 1 2022? No... ¡Ay cabrón! Y de hecho... Justo por eso quería hablar de este tema... Güey... Porque... Fórmula 1... F... Bueno... F1-22... Es el primer juego de Fórmula 1... Al menos de los de Codemasters... Sí creo que el primer juego de Fórmula 1 en general... Es el primer juego... Que agrega... Realidad virtual de manera nativa... No a través de mods... No nada... Literal... De manera nativa... Y yo estaba muy emocionado... Güey... Así de... Güey... Quiero ver... ¿Qué pedo? Fórmula 1... En VR... Aparte... Bueno... Para los que tengan la versión en vivo... Ahí pueden ver... Ahí está esa madre... Y... El volante de Fórmula 1... No sé dónde está... Pero... Por ahí está... Y aparte tengo el Bot Kicker... Que... Básica la siento libre... Según lo que pasa en el juego... O sea... Yo... Ya está... Yo ya me veía así de que... Escuchando a... Al este... Güey... Al Juan Fosaroli... Güey... Así... Así... Así estaba yo... ¿No? Y ya... Pues lanza el juego en VR... Se ve bien... Todo bien... Menús bien... Todo bien ejecutado... O sea... Hasta ahí vamos todo bien... ¿No? Hasta que lanza la carrera... Güey... Y dije... Hmm... A lo mejor... No le tengo puesto... Todos los settings... Güey... Ultra... 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 Máximo... Máximo... No... Pues todo está bien... Güey... No... Pues a lo mejor es porque lo estoy usando... De manera inalámbrica... Déjame le pongo el cable... Güey... Nada... Güey... Lo mismo... Desde un punto de vista de tracking... Muy bueno... Desde un punto de vista de visuales... Deja un chengo que desear... No puedes ver... O sea... Más allá de 30 metros en frente del coche... Ya se ve como que todo medio borrozón... Y para los que han jugado Fórmula 1... Saben que 30 metros en un Fórmula 1... Es como punto un segundo... O sea... Es así como de... Literal... Puedes ver como la pista se te va rendereando en frente... Güey... Porque vas tan rápido... Que es como de... Así... ¿No? Entonces... Me decepcionó bastante... Güey... Que la implementación está... Floja... 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 Le metieron como que un montón de... De detalles al volante... A la tema del... Del coche en sí... Y de los espejos laterales... Ahí se ve perro... Güey... Pero en cuanto tratas de ver como... Down the road... Más de 30 metros... Es como un blur... Gigantesco de cosas... Güey... Como que el draw distance que tiene... Es muy bajo... Güey... Entonces... A lo mejor en otros juegos de carrera... Un draw distance malo... No importa tanto... Porque no llegas tan rápido al horizonte... Pero en el Fórmula 1... Todo el tiempo va sin chingas... Las curvas... Pasan muy rápido... Todo pasa muy rápido... Y... No sé por qué... O sea... No sé... Qué fue lo que falló... No sé lo que... Qué fue lo que pasó... Pero ese tema en particular del draw distance... Lo dejaron caer... Recio... Güey... Otro tema que dejaron caer... Que es además un poco raro... Es el tema del Halo... Ah... El Halo... Para los que no saben de Fórmula 1... Es como un aro... Güey... Que trae así el piloto encima... Y justo enfrente del piloto... Güey... Así... Justo a la mitad... Hay como... Pues lo que hace la T... ¿No? De la... Así como para sujetar al Halo... Para que si algo le cae encima... No se doble... Y no le aplaste el casco al piloto... Por alguna razón... A ver... Sampi... Repítelo... Porque como que el... El... ¿Cómo se llama? El... Noise Reductor del... Del Discord... Te comió la mitad del discurso... Che... A ver... Lo voy a enseñar... El Halo... Para que vean... De qué estoy hablando... Güey... O sea... Qué mejor que yo mostrarles una foto... ¿Verdad? Pero básicamente... Es un dispositivo de seguridad... Que tienen los coches de Fórmula 1... Que va enfrente del piloto... Aquí está... Halo... Fórmula 1... A ver... Me sigue cortando el... No... Ya estoy como el Eddy... Güey... A ver... Eh... Bueno... Lo que decía... Les voy a mostrar... El... Halo... Una foto... ¿Dónde le puedo quitar? A ver... Ahí está... Ahí está... Ya le quité el... No... El disco... Entonces... El Halo es básicamente... Un dispositivo de seguridad... Que... Para los que están en la versión en vivo... Lo podrán ver... Ahorita... Es este aparatito de ahí, güey... Esta cosa de aquí... ¿No? Que básicamente sirve para que cuando esto pase... No te aplaste en la cabeza... ¿No? En la vida real... Esa es la razón por la cual existe el Halo... Básicamente... ¿No? O sea... Entonces... Así se vería desde una perspectiva virtual... Así se ve desde una perspectiva real... Entonces... A pesar de estar... Uno pensaría... Güey... ¿Qué pedo que hay algo justo enfrente del piloto? Pues... ¿Qué pedo? No ve enfrente... No hay problema... Porque el piloto nunca... Casi nunca está viendo el frente... Siempre está haciendo los costados o algo así... Bueno... También... Para esto sirve el Halo... No... Si no estuviera... Ese güey estaría muerto... Entonces... En el VR... Por alguna razón... No sé si es un error del VR... O que... Te renderís el Halo... En uno... De los dos lentes... No en los dos... Entonces... Es raro... Güey... Porque... En cuanto tú giras la cabeza... O volteas a ver alguno de los lados... De repente... Como que... Aparece y desaparece el Halo... Güey... Depende... Y no es que aparezca o desaparezca... Vir... Gráficamente... Sino que... Como uno tiene uno de sus dos ojos dominantes... Y eso es todo el mundo... Güey... A menos de que este es un puto marciano... Todo el mundo tiene uno de los dos ojos dominantes... En el sentido de que uno de los dos ojos... Como que es el que te da el sentido de la... De la profundidad... Y es con el que ves prácticamente todo... Y el otro nomás te da como que información adicional... Como tenemos eso... Lo que pasa es que cuando volteas a ver como derecha o izquierda... Aparece y desaparece... Güey... El mal chingado Halo... Pero es un efecto visual... No es un efecto real... O sea... No es que realmente... El juego lo deje de renderizar... Simplemente por la posición en la que está... Que es... Una pinche foto de dos por dos... Por la posición en la que está... Lo dejas de ver... Güey... Y... Me causa... Un montón... De conflicto eso... O sea... Me causa conflicto de que de repente... Esa madre que está ahí... Desaparezca y desaparezca... Que no puedas ver más de 30 metros... Como que down the line... Está muy raro... No sé si sea un tema... Porque estoy usando el Quest 2... No sé si con otros dispositivos... A lo mejor con un Index o algo así... No pase... Pero me sorprende mucho... Que la calidad visual del juego en VR... Sea tan mala... Siendo que es un juego nativo de VR... Se ve peor... Que el American Truck Simulator en VR... Y eso que el American Truck Simulator... No es nativo de VR... Entonces... Tiene como que hay dos... Tres detallitos del juego... Como eso del Halo... El Draw Distance súper bajo... El Super Sampling es malísimo... Y todas esas cosas... Cuando tú la agregas en VR... Te rompen... Te cortan por completo... De inmersión... Porque uno está así de que... Muy metido... De repente... Desaparece y desaparece el Halo... Y tú dices... Bueno... Ahí voy a toda velocidad... Y cuando vea el Marker... De 50 metros... O de 75 metros... Voy a frenar... Y es como... Chinga tomada... Todos los Markers... Se ven exactamente igual... Porque... Va tan rápido el coche... Que ya cuando ves el Marker... De 75 metros... Ya vas a 25 metros de la curva... Entonces... Como que cuando uno suma... Todas esas cosas... Rompe por completo la inmersión... Y no me he llevado... La misma satisfacción... Con el Formula 1... VR... Que me he llevado... Con... American Truck Simulator... Que me he llevado... Con la Z Corsa Competizione... O sea... Como que no... Con Project Cars 2... O sea... No me he llevado... Ese mismo nivel de inmersión... Y ese mismo nivel de calidad... En realidad virtual... Que me he llevado... Con otros juegos... Lo cual me sorprende... Porque en teoría... Llevaban desarrollando el tema del VR... Como 2, 3 años... Incluso varios pilotos de Fórmula 1... Habían dicho... Güey... Es que el juego de Fórmula 1... Necesita un modo VR... Porque es lo que le daría... A la gente que juega esa madre... Como que el verdadero view... Desde el cockpit... De qué es lo... De cómo se ve... Un Fórmula 1... Y hasta eso... Esa parte está genial... O sea... Tú te sientas... Pones tu... Red Bull Racing... O... Tu RB18... O tu... Este... ¿Cuál es el Ferrari? El SF1000... O algo así... No sé cómo se llama el de Ferrari... Te sientas... Y el nivel de detalle está... Perro... Así... Perro... Todo se ve... Incluso hasta los pedales se ven... El volante... Que si... Los tornillos... Para sacar como que el soporte del cuello... O sea... Todo ese tema está... Chulo... 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 Pero pasando la... Piche nariz del carro... No se ve nada... Es como un blur... Así... Lo cual... Me sorprende... Una... Porque en teoría... Pues... Formula 1 2022... Tiene un chengo de presupuesto... Pero un... Chengo de presupuesto... De papá EA... Sobre todo porque es un monopolio... EA son los únicos que tienen licencia... Para hacer juegos de Formula 1... Entonces... Lo jugué... Modo non-VR... Pues es Formula 1... Pero ahora con coches de 2022... Nada que decir ahí... Creo que alguna vez... De hecho yo alguna vez... De broma... Hice un review de un F1... No sé si fue el 20 o el 19... Y literal copié y pegué... Lo del 19 en el 20... Porque todo era... Exactamente lo mismo... Creo que solo cambió el menú... Y lo peor es que no fui el único... IGN... Y no me acuerdo que otro sitio... Hizo exactamente lo mismo... De que palabra por palabra... Copiamos así de... Y es lo mismo güey... Lo mismo pero... Ahora un año más... Y este... Me... Cambió un poco de cosas... Tiene ahí... Que si puedes manejar... Con otros coches... Pero en teoría... Lo que iba a ser grande... Lo que iba a ser así de... Güey... Mind-blowing... Especial... Era el VR... Era lo que separaba... El Formula 1 de 2022... De todos los anteriores... Que es VR nativo... Y es una pinche implementación... Que... Hijos de su mandarina... Y lo voy a atar... Con un tema que quería... Medio hablar con el Eddy... Que es... El VR... Seguirá siendo de nicho... Siempre y cuando el software... No lo acompaña... Creo que hay muy pocas experiencias... De juegos VR... Realmente buenas... Pero son pocas... O sea... Literal... Creo que las puedes contar... Con una mano... Las experiencias son muy buenas de VR... Todas las demás... O son muy genéricas... O son... Simplemente muy malas... O sea... Hay muchas experiencias de VR... Que se juegan exactamente igual... De... Agarra esto... Tíralo... Haz esto... Tíralo... Haz esto... Tíralo... Y hay pocos... Como Half-Life Alyx... Por ejemplo... O como Robot Call... Que sí se sienten distintos... También este... ¿Cómo se llama? El... Super Hot... Ah... ¿Ya jugaste el Red Dead? El... Perdón... El Red Dead... El de The Walking Dead... Ah... No, no... El Saints and Sinners... Pero todo el mundo dice que es... El juego de VR... No mames... Yo me cagué... En verdad... Yo no lo puedo jugar porque... Nada más me acuerdo... Qué tan estresante es porque... Ah... El juego tiene stamina... Lo que quiero decir es que... Te cansas de... De golpear a los... A los zombies y así... Y... Literal es un survival horror... O sea... Tiene día y noche... Cuando pasan como unas dos horas en tiempo juego... Suena una alarma... Y los zombies salen a por mayor... Entonces tienes que correr como... Como mariquita... Este... Pero... De esos que acabas de mencionar... He jugado... Super Hot... Está de no mames... He jugado... El de... Super Hot es... Es God Tier... De VR... Sí... El de Star Tenders... Que... Bueno... Creo que se llama Star Tenders... O Bartenders... Bartenders... Star Bartenders... Sí... 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 Ya sé cuál... Ya nos habías comentado... Pero... A ver... Eso está chido... Pero cae en la... En la sección de juegos de VR... Que se juegan exactamente igual... ¿Sabes? Que es mover... Agarrar... Y... Física... Y soltar... Es... Es que... Todo se resume en la física... Este... Porque... Ahora sí que lo impresionante... Del VR... Es que... Pues... Puedas hacer cosas... Que no puedes hacer en la vida real... ¿Vico? Este... Porque te teletransporta ahí... Ah... Pero por ejemplo... Lo que ya está bien choteado... Pero... No me dejaras mentir... Es los juegos de disparos... Ah... Sí... Pero cabrón... De todos los que he visto... Uno... Nada más uno he encontrado... Por eso... El Half-Life Alyx... Es tan bueno... A pesar de que es un shooter... Porque es un shooter... Que te deja interactuar... Con todo en el mundo... Y creo que ahí es donde defines... Donde separa un buen juego de VR... De uno malo... O sea... En el Half-Life Alyx... Es una lata tirada... La puedes agarrar... Aventarla... Darle un balazo... Y que la lata le caiga a alguien de encima... ¿Sabes? O sea... Tiene como que... Un nivel de inmersión adicional... Que es lo que lo hace... Half-Life Alyx... ¿Sabes? O sea... Que lo hace llevar a ese nivel de top tier... Pero a tu punto... Sí... Hay muchos juegos de VR... Que es como... Copy-paste... O sea... Que literal es... El mismo juego... Con un skin diferente... Y este de Fórmula 1... Eddie... Les falló... Un chingo... Les faltó... Un chingo... Desarrollo en VR... Y como lo dices aquí en el chat... Con Formals... Dice... Es como si un equipo de las 24 horas de Le Mans... Se fuera a la Fórmula 1... O al revés... Aunque tenga mucho presupuesto... No es su ámbito... Y tiene toda la perra razón... Es como lo que... O deja eso... Es como lo que le... Como lo que le está pasando a Haas... No porque compitas en la NASCAR... Y tengas budget... Significa que vas a ir a la Fórmula 1... Y vas a ganar... O simplemente que lo hayan hecho bien... Porque... También hay juegos... En el Oculus... Que... No tienen muchísimo presupuesto... Gráficamente... Pero saben trabajar con lo que tienen... Y lo que me estás diciendo... Siento que fue más en un aspecto... Técnico... De parte de ellos... Porque... El Oculus... Sí... Sí hace cosas muy bonitas... Se ve súper bien güey... O sea... Ajá... Sí se ve muy perro güey... Pero este juego Eddy... ¿Sabes qué se siente güey? Como que agarraron... El juego 2D... Y le pusieron un mod 3D... Con una cámara que se mueva... Y ya... Entonces... No porque tu juego funciona en 2D... Significa que se extrapola directamente a VR... ¿Sabes? Y... El VR de este juego... Terrible güey... Hasta ahora... Mi top de VR... Para juegos de carrera... Sigue siendo... Z Corsa Competiciones... Y... Y... Y creo que ya lo había dicho... En unos 2, 3 podcasts anteriores... Que hablé de Gran Turismo 7... Es... Z Corsa sigue siendo así como... God Tier de simuladores... En todos los ámbitos... En cómo implementó el VR... En cómo implementó el juego... En cómo se sienten las físicas... Etcétera, etcétera... A Santa Corsa Competiciones... God Tier... Nivel Supremo... Nivel iRacing... Pero mucho más barato... Y este de Fórmula 1 222... Yo esperaba tanto del VR... Y cuando lo puse... Me decepcioné tanto güey... Dije... Qué pedo güey... O sea... Le echaron la hueva durísimo güey... Entonces... Y volviendo a uno de los puntos que dije... En sí el VR no es malo... Pero si no tiene buenos juegos... Si no tienes buenos software... No va para ningún lado... Es como si sacaras el Play 5 y el Xbox... Y no sacaras ningún juego... Que esté a la altura... ¿Qué fue lo que pasó con muchas consolas en los noventas? Principios de los dos miles... Que... Consolas que salieron al mercado... Incluyendo por ejemplo la de Apple... Por ejemplo... Que eran consolas que en papel eran muy buenas... Pero no tenían juegos güey... Nadie desarrollaba por esas madres... O los juegos que tenían eran absolutamente complicados... Y a nadie les gustaba... Entonces... El VR... Si ustedes ven una gráfica... De cómo ha crecido el gaming en los últimos años... Los últimos 3-4 años... El gaming en general ha crecido de una manera absurda... Mientras que VR se ha mantenido... Ahí como un nicho... Ojo... Es un nicho güey... Que en las experiencias que son diseñadas realmente para VR... Es absurdamente bueno güey... O sea... De que te... Te explota la mente güey... Y dices... No... A ver... Jamás había tenido esta experiencia en un juego... Pero... Son contadas esas experiencias... O sea... No hay muchos juegos... No hay tantos juegos... Que te hagan... Como que jugar el VR... Y explotar tu mente... Y definitivamente... Formula 1 de 22 VR... No están... Pero ni... Ni en el shit tier... De VR... Me suena Zampi... O sea... No sé... Pero me suena como a que... No te voy a decir que los obligaron a hacer el VR... Sin que... Sin tener la pasión para hacerla... Sino que probablemente la gente que quería hacerlo del VR... Probablemente ya no estaba en... O que lo... Estaban sentiendo tanta la presión del público... De lanzalo en VR... Lanzalo en VR... Que dijeron... Bueno ya... Es madre... A ver... Agárrate tres becarios y lanzalo en VR... Sí... Justo... Me parece que por ahí va el asunto... Pero... Quién sabe... Para lo mejor a futuro... Alguna actualización... Pueda... Callarnos la boca y decir... Ahí está... Pero yo espero que con el lanzamiento del PlayStation VR 2... Muchos juegos que son... Tanto de PlayStation VR 2 como de Quest... Reciban... Updates de Quality of Life... Solamente porque si lo quieren lanzar del lado de Sony... Sony no permitiría... Algo tan chafa... ¿Sabes? O sea... Yo estoy seguro que Sony... A pesar de muchas de las cosas malas que tiene... Jamás permitiría que un juego que no está a niveles de su... Estándar de calidad... Se lance... Y hablando Sampi... De cosas que salen... Y que no tienen juegos... Que aprovechan el hardware... ¿Como para qué queríamos un PlayStation 5 Pro? Es mi pregunta... Porque... Sony... ¡Híjole! Hasta ahorita... Hasta este año 2023... Casi tres... Ya durante... Casi su tercer año de vida del PlayStation 5... Apenas ahorita están queriendo sacar juegos que... Aprovechen tal cual... Los beneficios que trae el hardware nuevo... Pero eso no ha detenido a la gente... En pensar... O en argumentar... O a lo mejor en malinterpretar... Las intenciones de Sony... Para sacar una nueva versión más ponchada de su consola... Porque fíjate... Y también Eddy... Que durante la semana... Hubieron varios... Este... Rumores... Que aseguraban que Sony ya está trabajando... En lo que vendría siendo la versión Pro... Del PlayStation 5... Todo esto... Viene a razón de haber descubierto... Ciertas... Patentes... Que Mark Cerny... Estaba... Eh... Dando de alta... Para... ¿Cómo decirlo? Una consola... PlayStation 5... Con capacidades mejoradas... Para el Ray Tracing... Y eso hizo pensar a muchas personas... En decir... Juntar los puntitos... Armar el rompecabezas... Y decir... Es que están haciendo una versión Pro... Del PlayStation 5... Eso significa... La patente... Que Mark Cerny... Está... Este... Registrando... Y... Yo creo... Que están un poquito equivocados... Me gustaría... Probablemente... Sí... Un PlayStation 5... O un Xbox... Este... Porque probablemente... Si uno lo hace... El otro lo va a... Lo va a terminar haciendo también... De una consola más ponchada... Que se mantenga más vigente... Durante... Más tiempo... Antes de que salga la siguiente generación... Que... Dicho sea de paso... Parece ser que va a llegar hasta 2028... Cuando muy pronto... La siguiente generación... Entonces... Yo creo que por un lado... Técnicamente... En cuanto a la capacidad... Del hardware... Tanto del Xbox Series X... Como del PlayStation 5... Yo creo que... Al momento de salir al mercado... Estaban en una mucho mejor posición... De la que tenían el PlayStation 4... Y el Xbox One... Segundo... Hemos tenido dos años... En donde prácticamente... No han salido juegos... Que expriman el potencial... Del hardware que hay disponible... Y tercero... Yo creo que... Ni Microsoft... Ni Sony... Necesitan sacar hardware nuevo... Para mantener el precio elevado... De sus consolas... Porque... A diferencia de muchas otras generaciones... El precio ha aumentado del hardware... No se ha reducido en estos dos años... Por... Cosas diversas... Que no tienen nada que ver en específico... Ni con el rendimiento... De cómo han vendido estas consolas... Porque han vendido mejor que nunca... Ni porque... Este... Pues estén abaratando las cosas... Y tengan que bajar de precio... Pero... Yo creo que... Por un lado... Si es cierto... Sony debe de estar trabajando en algo... A lo mejor en una nueva versión... Del PlayStation 5... En un SQ nuevo... Que el... Chipset sea más pequeño... Que consuma menos energía... Que se caliente menos... A lo mejor un rediseño más delgado... Pero no necesariamente... Va a haber un PlayStation 5... Pero yo creo que no es necesario... Sobre todo... Si tomamos en cuenta... Sampi... Que en aquel momento... En 2010... Y... 6... Si no me falla la memoria... Cuando salió el PlayStation 4 Pro... Y el Xbox... El Xbox One X... El motivo principal... Era que no habían... Puesto o no habían tenido... La... El interés... De implementar el 4K... En las consolas básicas... Y estas nuevas consolas... De media generación... Eran como para darle cabida y poder... Que tú como consumidor... Sintieras que le sacabas más provecho... A la tele nueva... Te estaban dando una probadita... De lo que iba a ser la siguiente generación... Exactamente... Yo creo que... En muchos... Muchos... Muchos aspectos... No estamos en la misma situación... De hace 6 años... Para nada... En donde... Si a lo mejor... Sentías la necesidad... De tener algo... Como ahorita... Yo creo que... No sé si a final de cuentas... Sampi... En algún momento... Pudiste probar el demo de... De Matrix Awakens... Sí... Del Real Engine... Real Engine... Muy buena hoy... Sí... Eso es como que... Nomás darte una... Una vistita... De lo que podría ser capaz... El Playstation 5... O el Xbox Series X... Una vez que le dejaran... Hacer las cosas... Que solamente él puede hacer... Sin tener el lastre... Hasta cierto punto... Pero es que... De las consolas anteriores... No hemos llegado a ese punto... O sea... Seguimos... Estando arrastrados... Por la generación anterior... Sobre todo en Playstation... Sony va... O sea... Por más que ellos digan... Ya dejamos de hacer el Playstation 4... Sí wey... Pero casi todos tus juegos... Salen para Play 4... Entonces... Yo creo... Mi opinión wey... Estaría mejor un Playstation... Y un Xbox Slim... Que uno Pro... O sea... Para los que lo tengan... Y sabrán de lo que estoy hablando... 4K 120... 4K 60... No hay tanta diferencia... No es algo... Que te vuelva loco... Sobre todo... Por ejemplo... Yo que tengo una OLED... La diferencia... Y como es... Respuesta de pixel instantánea... La diferencia entre 60 y 120... No es tanto... O sea... Es el doble de FPS... Sí... Pero no es el doble de respuesta... Entonces... No sé... O sea... Es esas cosas que es como... Para qué... Para qué... Para qué lo lanzas... Si no hay todavía nada en qué aprovechar... Es como las teles 8K... Es como... Oh... Ahí está la tele 8K... Sí, güey... Pero... ¿Para qué? O sea... Yo creo que... Y ya lo había comentado en podcast anteriores... Yo creo que... Sobre todo en la PC... Ya estamos llegando a un punto, güey... Hacia un punto donde... Las GPUs que existen... Las nuevas que van a ser... Son tan buenas, güey... Que el siguiente paso para los juegos... Ya se mete en el Uncannon Valley... Que es que tendrían que ser... Fotorrealistas... ¿Sabes? Y un gran ejemplo de eso es el Forza Horizon 5 en PC... O sea... Forza Horizon 5 en PC es... Es una obra de arte... Literalmente es una obra de arte... Cómo se ve el juego... Entonces... Yo creo que... Dentro de poco... El marketing de las consolas tendrá que cambiar... De... Es que se ve más bonito... A... Es que es más chica... Es más eficiente... Es más barata... Porque... Ya... O sea... Va a llegar a un punto... Los que no lo saben... Busquenlo... Lo que es el Uncannon Valley... Pero básicamente... Llegar a un punto donde ya se ven tan bien los gráficos... Que ya... Se ven reales... Pero se ven reales... Desde un punto de vista de que incomodan... De que es como... Ah... Siento que los robots van a venir a tumbar la puerta... Y robarme mi trabajo... Y... Y... Fíjate que... Que... El que sí me tiene mucho... Eh... Preguntándome el... Qué tanto el lastre tecnológico va a terminar afectándoles... Va a ser Xbox... Porque quieras o no... Y aunque sea entre comillas el mismo chipset y... Nada más con menos velocidad... Y un poquito menos de RAM... Es el... El Xbox Serie X y el S... Pero yo he escuchado de... De desarrolladores... Que no necesariamente la... La diferencia de... De potencia... Sea lo que les preocupa... Sino el hecho de tener dos... Máquinas distintas... Sobre las cuales hacer el... El... El pulido de rendimiento... Les quita muchísimo tiempo... Que a lo mejor podrían utilizar en otra cosa... O simple y sencillamente sacar el juego más rápidamente... Entonces... Si tomamos ese argumento como base... Para pensar que a lo mejor... No conviene tanto meter... Además de esas dos... Otra más potente... Es justamente eso... El... Si desde ahorita ya estamos viendo... Que hay juegos que tardan... Siete años en salir... Suicide Squad... Y que parece que nomás nos dan... Pie con bola cabrón... Entonces... ¿Para qué necesitamos? ¿O para qué queremos juegos que tarden tanto tiempo más? Porque... A pesar de todo lo demás... Que es el... Ay es que estamos sufriendo tantos años esperando un juego... Deja tú eso Sampi... El... El hecho de que haya un juego que tarde tanto en salir... Y que cueste tanto en producir... Lo único que hace es que... La presión por la cual el juego sea un éxito y un éxito... Así increíblemente alto... O sea que... Ya no necesitan vender dos millones... O tres millones... O cuatro millones de copias... Pregúntale a Force Focus... Exactamente... Ahora imagínate... Un juego como ese que tardó tanto tiempo en salir... Que tiene un... Un presupuesto supuestamente de cien millones de dólares... Sin contar el marketing... ¿Cuántos millones de copias necesitaría venderse... Para simple y sencillamente salir en números negros? Es como este... Como... Para los que les gustan los coches... Es como el Lexus LFA... O LFA... Es un coche que el Lexus estuvo tanto tiempo... Maldito carrazo hermoso... Maldito carrazo hermoso... Claro por supuesto... Es top ten... De todos los coches... De todos los tiempos... Lexus estuvo tanto tiempo desarrollando el coche... Que del momento en el que empezaron a desarrollar el coche... A que terminaron de desarrollarlo... La tecnología... Era totalmente distinta... Y varias veces... Ya cuando iban a lanzar el coche... Tuvieron que... Rehacerlo todo de nuevo... Solo para hacer catch up... De lo que estaba antes... Entonces... Mi punto es... O como dirías tú... Este... Dejen de tratar de hacer... Películas de Hollywood en juegos... Enfóquense en juegos que puedan desarrollar en un año... Año y medio... Maybe dos... Y láncenlos... Se están enfocando tanto en juegos que quieran... Redefinir el género... Del open world... Haciéndolo más open world... Que es como... Güey... No necesitamos más juegos de open world... Que sean más open world... Necesitamos juegos de open world... Que tengan contenido de calidad... No... Grande a lo estúpido... No más para que digas... Es que mira... Hicimos un mapa de 150 metros cuadrados... Por... Por... Es como... Güey... ¡Ugh! Deténganse por favor... Es un poco como... Como la innovación en la... En el... En la industria automotriz... Yo quiero conocer quién fue el pendejo que dijo... Vamos a poner el aire acondicionado en unos botones touch... Que en la huevo necesitas voltear a ver... Para ver lo que estás haciendo... ¡Venga tu madre! No hacía falta, güey... Entonces... Siento un poco que la industria del videojuego... A veces como que se empuja... A desarrollar cosas que no necesitan, güey... ¿Sabes? Es como... Vamos a hacerlo... No porque sea una buena idea... Sino para decir que podemos hacerlo, güey... Y a lo mejor... Esto del Play Pro y el Expo... No sé... Seguramente... A ver si sacan un Playstation 5 Pro... Va a salir un... Xbox X Pro... Entonces... Es como... Lo vamos a sacar porque podemos, ¿no? ¿Cuántos Blu-rays... Este... 8Ks existen? Dos... ¿Cuántas... ¿Cuánta gente tiene tele 8K? Como 100 personas... Bueno, pero... Ahí está... ¿Quién sabe la diferencia? ¿La diferencia entre 4K y 8K? No existe, güey... Estás sentando a dos potos metros de la tele... No vas a ver la diferencia... Pero bueno... Ahí está... Deja tú eso, Sampi... Ese es otro punto muy importante a considerar... Porque como... Como por ahí comentábamos... Uno de los motivos... El por qué los Pros existieron... O el One X... Fue que... Nadie se esperaba que de 2014 a 2016... La proporción de televisiones... Fuera a cambiar tanto... Porque creo que era de un... 80... No... De un 85-15... A favor del 1080... Pasaron a casi 60-40... O 65-35... A favor del 4K... En dos años... Y eso fue lo que... Hasta cierto punto... Obligó un poquito más... A que salieran estas nuevas consolas... Yo ciertamente... No creo... Que pase lo mismo con el 8K... No hay manera, güey... No hay forma... Los precios son tan... Tan extremadamente... Y espérame... No solo es un tema de precios... Es un tema de la infraestructura... Alrededor del 8K... Que hace falta... O sea... Infraestructura en servidores... En transmisión de las televisoras... En... En cables, güey... Ni siquiera existen cables... Para 8K... 120 FPS... Apenas hay cables de 8K... Apenas salió... El estándar de 8K 60... Que es el... DisplayPort 2.0... Una madre así, güey... Entonces... Requiere tantos cambios el 8K... Por tan poco beneficio... Que yo creo que ahí ya no, güey... ¿Sabes? O sea... Siento que no es lo mismo... O sea... Siento que de 1080 a 4K... Si hay una diferencia considerable, güey... Pero de 4K a 8K... Ya no hay tanta diferencia... Y mientras tanto... Aquí nos dice Mr. Lindus... Nintendo preguntándose... ¿Qué es el 4K, plebes? Pues sí, ¿no? O sea... Esos cabrones van a su propio ritmo... A veces hasta llego a pensar... Que la siguiente consola... Después del Switch... De todos los pareros... No va a ser en 4K... 1440, güey... Y si bien nos va... Yo creo que estamos pidiendo mucho... Ojalá así sea... Pero yo creo que 4K... Va a estar muy cabrón... Yo creo... Creo que si va a tener... Va a ser... Este... Con un upscaler... No va a ser nativo... Lo cual no es malo... A final de cuentas... Si es imperceptible... Para qué lo queremos... Que sea nativo, ¿no? Pero ojalá... Y estemos equivocados... El día adelante... Con que... Para mí... Yo siempre voy a ser el fiel defensor... De... Que todo esté a 1080... Y a 60 cuadros... Estable o ya superior... That's it... Porque... Algo que sí... Este... Eso hizo que me alejara bastante... De la Switch... Fue que los juegos ya... Híjole... Aparte de que se veían todos... Este... Hechos de papel maché... Este... Como Tearaway... Y eso... Tearaway... Es un juego de PS Vita... Y hasta... Ese estaba más estable... The Witcher 3... Y esas cosas... En Switch... Damn... Estaba... La verdad... Si necesita un... Un upgrade... Ya se habla de que va a haber otro upgrade... En... Diciembre... Pero todos sabemos que nada más va a ser... Una edición especial de... De la Switch OLED... Es... Para otra... Que... No sé qué juego vaya a salir... Por esas fechas... Pero bueno... A mí la verdad... Que más quisiera yo... Que los juegos estuvieran muchísimo más estables... Ah... Pero sí... Tienes razón... O sea... Cuando ya te ponen los dos... Los dos... Bueno... Los juegos... Enfrente de ti... De 4K... O 1080... Pues... Sí hay algunas cositas... Se llega a percatar... Pero lo que dice San Pedro es el 8K y eso... O sea... Cuando vas a las televisiones ahí en Liverpool... Eso es donde... Son los únicos lugares donde tienen esas televisiones 8K... Dices... No mames... O sea... Ya no se percibe eso... O sea... Ya... Las personas que van a poder... Ah... Disfrutar de esto... Es el... Este... Los... Los jeques... Ahí con sus... Este... 15 Rolls Royce al lado... Y sus 3 McLaren CF1... Este... Convertidos en minibars... O sea... Nada más son esos güeyes... Los que van a poder disfrutar de eso... Y hasta eso... Ni los van a poder disfrutar... Porque están haciendo otras cosas... Creando guerras y todo... Entonces pues... Ah... Frames... Este... Por encima de todo... Siempre... O ya de menos frame pacing... ¿No? Que sean constantes... Si son 24... Que sean 24... Todo el perro tiempo... Y no te causan dolor de cabeza... Ni te duelen los ojos... Ni te den ganas de vomitar... Pero que sean constantes... Por acá nos dice... Fake Sack... Dice... Pero algunos juegos del Switch están chilos... Bueno... Los hechos por Nintendo... Claro... Parece que hacen... Que hacen trampa... ¿No? De terceros algunos mejor ni los portan... De hecho... Me parece bien curioso... Porque ahorita que empecé a... A jugar un poquito... El Metroid Prime Remaster... Parece que tienen el modo Dios... Los de Nintendo... Porque... Nadie le sabe... Cómo sacarle el jugo al Switch como Nintendo... Claro... Nadie le sabe sacar el jugo... A ninguna de las plataformas... Como los estudios mismos de las... De los... Compañías que lo producen... No... Eso sí es cierto... Pero se nota mucho más la diferencia con Nintendo... Cuando... Sacan un juego propio que... Por ejemplo... Uno... Una versión de Switch de un juego de Ubisoft... Pues sí... Se nota un chingo la diferencia... Eh... Pero otra cosa que no hemos considerado... En la plática de la inviabilidad... O lo poco... Eh... Feasible que es... Que salga un PlayStation 5 Pro... Y un Xbox... Eh... Serie X... One X... O no sé cómo se vaya a llamar... Eh... Sería el hecho de que... El momento... Apto para sacar un nuevo hardware... Es cuando el que ahorita tienes en venta... Empieza a vender menos... Y así... Haces que la gente que ya tenía la consola... O la versión anterior... Pues compre nuevamente la versión nueva... Pero... Ni con el Play 5... Ni con el Xbox... Eh... Hemos visto que flaqueen las ventas en realidad... De hecho... El motivo del por qué llegaban hasta cierto punto... Que parecían no poder vender más... Era el hecho de que en años anteriores... Pues no había más consolas que poder vender... Ya lo que llevamos de este año... Y probablemente los últimos meses del año anterior... Ya no ha habido desabasto de consolas... Específicamente... En los mercados en donde en realidad se acababan... Que eran Estados Unidos... A lo mejor en Japón... En Europa... Porque aquí en México yo creo que en realidad... Pocas veces no es que no hubiera el stock... Porque la gente se los compraba a todos... Sino porque decidían mover el stock a otras partes... Y no había el suficiente... Enviaban millones a Estados Unidos... Y mandaban puñados acá a México... Y por eso era difícil de encontrar... No porque se vendiera la millonada... Porque seamos sinceros... Estas consolas no son nada baratas... Y el hecho de que... De estar pensando en una nueva versión... De estas consolas... Significa que van a costar más... ¿Qué tanto más, Sampy? ¿Te imaginarías tú que costaría? En dado caso de imaginemos... Hubiese... Vinimos unos 250, 300 dólares más... Así... No, y no me refiero a un PlayStation 6... Me refiero al PlayStation 5 Pro... Si suponemos que te cuesta... Por eso sí, 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 como unos 200 dólares más... A su madre... Como estamos hablando de... 7, 800 dólares más o menos... O sea, con unos 18 bolas, güey... No, hombre... Y te estás vendiendo... Cortito aquí en México, eh... Si en realidad costara 700... Serían como 20 mil bolas... Fácil... Vamos a decir que 18 bolas, güey... Más otras 60, 70 bolas... Por una tele 8K... No, y te estás yendo cortito... 70 bolas por una tele 8K... No, hombre, loco... Esa es la de hace 5 años... Si te quieres comprar la Samsung... La de ahorita... Fácil... Como 150 bolas... Y se me hace poquito, eh... Vamos a decir 70 bolas... No, si no, más para, para... Porque te conseguiste la viejita, güey... Más eso... Ya son casi 100 bolas, güey... Que te gastaste en eso... No lo creo, güey... No lo creo, güey... Ahora métele tú... Ya si te vas a gastar eso, cabrón... Te vas a comprar una Sonozar... Con sus... Con su sub... Con sus... Otras 50 bolas... Con sus élites... Que le vas a poner de esas... Este... Sonos... ¿Cómo se llaman? Era 100... Arriba en el techo... Para que te dé el Atmos... O sea... Te vas a gastar como... Otras 60 bolas en el labio... La Ark ya te da el Atmos... Porque si tiene... Este... Para arriba... O sea... La Ark... No, no, pero... Atmos auténtico, güey... Con tus bocinas pegadas al... 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 Acá al techo... Porque si no, no cuenta... Y estamos hablando de que hay como... 500 personas de México... Que se van a gastar esa larga... No, cabrón... Esta está muy... En Estados Unidos... Si hay gente... Loca... No loca... Pero con el dinero suficiente... Como para darse sus lujos... O con el crédito... Y hay por puños, ¿no? Aquí hay muy poquitos... Sí... Sí los hay... Pero hay muy poquitos... Dice Eladito... Mmm... Yo que sigo con mi cajota de televisión... Eladito... Luego te... 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 Te recomendamos... Cual... Cual te compres... Con las 3B... De... De... De 4K... Para que te dure de aquí... A que... De plano te regala el 8K... El LG C1 o C2... La que consigues más barata... La C1... La vas a encontrar baratita... De seguro... 15, 16, 17 pesos... Por ahí... En el... En la Hot Sale... Para que no te... No te compliques muchísimo la vida... Dice Mr. Lindusma... ¿Cómo? O sea que la barrita Dolby Atmos... No se arma... No, pero digo... Si te vas a gastar lo que te vas a gastar en una tele 8K... Es porque tienes para comprarte de esas... Que vas hasta... Hasta hacerle hoyo al... Al... Al techo... Al techo para... Para... O ponerle un falso plafón... Para meterle ahí tu... Tu bocinita chingona... Y que te... Te aviente el sonido... No te lo rebote... Te lo aviente como debe de ser el Atmos real... Y bueno... O sea viejo... Es... Es... Es una consideración de dinero... Tan ridícula... Que en realidad ahorita... La verdad... Sí... Sí se pasaron de lanza con ese rumor... Aunque es... Es muy bonito pensar y teorizar... Y... Y... Lo que el futuro puede traer... Yo creo que todavía no estamos en un momento en el que... Haga sentido económicamente... El hecho de que las cosas se pongan a un precio... En el que todo eso sea asequible lo suficiente... Como para que además... Sea necesario... Eh... Un nuevo hardware que levante todo eso... Que pues porque la gente lo va a estar pidiendo... La verdad... No ya... Ya tenemos tanto tiempo con lo... Con lo 8K que todavía no levanta... Que en realidad el 4K apenas está empezando a querer levantar... De manera realista en cuanto a consumo de... De contenido... Yo creo que tendrá que ser a Sampi... Tres años... Cuatro años... En que en realidad... Las productoras le están echando ganas... Y quién sabe güey... Porque... A lo mejor es como ese formato como... No sé si te acuerdas del UHDVD... O algo así... O el HD... DVD... Bueno... HDDVD... HDDVD y HDVHS... Son dos formatos güey... Que nunca jalaron güey... O sea... Por lo mismo... Eran tan caros güey... Que al final fue así como de... Ay... Lo dejamos güey... Incluso para las productoras era caro güey... O sea... Porque a ver... Una película 4K güey... Real... Nativa... Que pesa como 70 GB... Depende pero sí... O sea... Depende de qué tipo de audio tenga... Pero vamos... Vamos a ponerle un... Un promedio... Con 80 GB... Si 80 GB se me hace realista... ¿Cuánto va a ser la de 8K? 160 GB... 200 GB... Güey... O sea... En... El... El estrés que van a poner en servidores y demás es tan grande... Que necesitarían rehacer por completo los servidores... Entonces yo... Dudo mucho que eso esté... Dentro de los siguientes 5 años... O sea... De hecho... Probablemente sea una de esas cosas como el... HD DVD... O el HD VHS... Que solo sean como... Casi casi como un meme... ¿Sabes? Que es como... Ahí está... Ahí existe... Nunca fue mainstream... Y Sampi... Es que si también nos ponemos un poquito exigentes... En el hecho de decir... ¿En qué punto empieza a valer la pena el 8K? Porque es la pregunta que tuvimos que hacernos con el 4K... ¿En qué punto empieza a valer la pena el 4K? Y yo creo que el 4K empieza a valer la pena... Como de los 40 pulgadas para arriba... Sí... Sí... Entonces... De hecho... Yo creo que si te pones a ver... No existen... Tamaños más pequeños de 40... Creo que lo más chiquito que he visto... 4K es 43 pulgadas... Lo más chico que he visto... Ahora... No sé... Porque no recuerdo... O sea... Como que no lo... No lo grabo en mi memoria... Porque se me hace una cosa tan ridícula... Que no... Ni siquiera se me... Se me antoja... Imaginarme... Cuando me podré comprar una tele 8K... No sé cuál es el tamaño... Menor... Yo creo que debe ser... O 55... O 66... O 77 pulgadas... Como que el mínimo... Aquí está... El mínimo que yo he visto... 75 pulgadas... Y para arriba... Es lo mínimo para 8K... Siendo 85... Lo... Normal... Ahora... ¿Cómo...? 85... Sí... O sea... Yo tengo una tele de 65... Y se me hace... Sí, sí, sí... Ya, ya, ya... Suficiente... Sí... Dices... Güey... O sea... ¿Qué habitación necesitaría tener... Primero para que quepa... La tele y otra cosa más... O sea... Ya sea la computadora... La cama... El sillón... O yo... En la habitación... Y luego lo suficientemente grande... Como para alejarme lo suficiente... Y que no sienta que se me van a salir... Los ojos de las órbitas... Por querer ver toda la chingada televisión completa... O sea... Ahorita es una... Es una ridiculez... La verdad... Te imagínate... Una pantalla de 85 pulgadas... Es lo mínimo... Como para que valga la pena el 8K... Es una ridiculez completa... Está brutal... Güey... O sea... Si ocupas... Literal... Una casa... Para poner tu tele... Güey... O tienes cochera... O tienes la sala para poner la tele... O sea... Una de dos... Para... Para los que... A lo mejor... No... No se imaginan... Que tanta diferencia es... Esa... Es la diferencia entre una tele de 65 pulgadas... Contra una de 85 pulgadas... O sea... La parte verde del lado derecho... Como... ¿Cuánto se te antoja que sea? Como unos 60 centímetros... 40 por ahí... Fácil... Fácil... Güey... De hecho... Aquí dice... De manera diagonal... Es 30% más... Y en forma de área... Es 71% más... Que una de 65 pulgadas... Dice al ladito... Que me endeude... Dice... No... Pero esto es... Híjole... No lo sé... A lo mejor... No sé... A lo mejor en 5 años... Las teles 8K... Cuestan lo que cuestan... Las de 4K ahorita... Pero... Como diría José... Pero... Lo dudo... Y carajo... Porque imagínate... Si las pinches casas... Cada vez son más chiquitas... O sea... O tienes ventana... O tienes tele... Cabrón... O sea... Te vas a andar asando... De calor... Aquí en Culichilandia... Sobre todo... Pero no hombre... Tienes tu televisión... Eso te da 8K... Carnal... Pero nuevamente... Si tú tienes una tele... Ahorita... Ahorita... Si tienes una tele 8K... Esa es la menor de tus complicaciones... Aquí... Aquí hay una... Una comparación... Como un poco más visual... 65... Contra 82... Ni siquiera 85... Contra 82... Y vean nomás... Wey... Pregunta Mr. Lindusman... ¿Cuánto duró el mercado... Con el 1080... Desde... Bueno... PlayStation 3... Fue 2006... Para empezar... El mercado... Gran parte del mercado... Al menos del lado... De... De... Computadora... Sigue 1080... Hoy... Sí... Claro... La... La... Abrumadora mayoría... Entonces... Yo me acuerdo... Yo compré... Eh... Mi televisión 1080... En... 2006... Lo compré más o menos... Para cuando salió Fallout 4... No... Tres... Porque ya... Como estaba escalado... Para la chingada... Ese juego... Estaba pensado... Para 1080... Yo tenía una tele... Más pequeña... Y... Como 720... Yo creo... Entonces la... Como el meme... Así... La... La pinche letra... No la alcanzaba a leer... Entonces dije... Bueno... Si la quieres disfrutar... Voy a tener que comprarme... Una tele más grande... Y en ese momento... Ya eran varias... Generaciones... O sea... Mucha gente se acuerda... Del 1080... Por las Smart TV... Pero ya tenían años... Las de 1080... Antes de ser Smart TV... Varios años... A tu pregunta Rob... De... De izquierda a derecha... O sea... En el eje de las X... Una tele de 85 pulgadas... Es... 50 centímetros... Más grande... Que una de 65... Madre santa... No hay forma... No hay manera... Güey... Y a lo alto... Es... 30 centímetros más... No... Es una... Es una locura eso... Deja tú... La quieres empotrar... En la... En la pared... Y a ver si no te baja... Todo el pinche enjarre... Con todo y los... Ladrillos... Cabrón... Es eso... Así de... Eh... Familia... Ya puse mi tele... Cuatro... Este... 8K... 85... Ahí viene la pared... Güey... A ver... Y espérame... Y eso es... 85 es el tamaño recomendado... Güey... O sea... De ahí... Pues habrán teles más grandes... Güey... ¿No? Dudo mucho que haya una tele... 8K 65 pulgadas... ¿Cuál sería el caso de eso? Exactamente... Güey... Y por esos motivos y más... Plebes... Es que creemos que... La neta... No va a haber un Playstation 5 Pro... Sobre todo porque... Un Slim... Un Slim yo creo que sí... Oh... Slim sí, claro... Pero por supuesto... Es lo que yo... No te voy a decir que estoy esperando... Pero es lo natural... Porque... Eh... Obviamente con el paso de los... De estos últimos años... Las... La manera en que ha avanzado la manufactura de los chips... Y la... Y la forma en que se pueden... Enfriar mejor... Dan... Cabida para muchas cosas... Para que consuma menos... Eh... Electricidad... Y por lo menos... Se... Y por lo mismo... Se caliente menos... Este... Sea más pequeño... Tenga un diseño diferente... Porque aunque a mí no me parece específicamente... O especialmente feo... Hay gente que no puede voltear a ver... Un PlayStation 5... Y le gustaría tener un... Un PlayStation más pequeño... Entonces... Vamos a ver eso... Yo sí creo... Y probablemente... No nos falte mucho para conocerlo... Yo sí va a ver un Slim... Yo creo que lo va a ver... El año próximo a más tardar... Y lo veo muchísimo más factible que un PlayStation Pro... Pero eso será cosa que vamos a investigar... Vamos a descubrir... Nos vamos a enterar... Quién quite a lo mejor hasta dentro de unos tres meses que se dé el E3... Pero bueno... Eso será una... Y las tres personas que van a ir al E3 lo verán... Exactamente... Esa será una plática que tendremos... Y que nos daremos... En una edición próxima del Showtime Podcast... Pero antes de irnos... Como es costumbre... Hay que pasar a los saludos... Este... Eddie... ¿Cuáles son tus saludos esta noche? Este... Por ahí... Cheque estaba el ELA... Con nosotros... Igual saludito para allá... Para mi hermosa novia... Que me tolera... Mientras juego Destiny... Y Ultimate 2... Para todos los que estuvieron... Este... Ahí... Ah... Pues en vivo... O sea... Ahorita... Este... Los TQM... Ah... Ya nos estaremos escuchando... Esperemos que... Pues ahora sí... La bandita toda completa... La... Este... Semana... Cuídense mucho... Que tengan... Bienvenida... Pues bueno... Gracias por... Usar ese tiempo que tienen ustedes libre... Para... Andarnos... Cuídense... Perfectísimo... Sampi... ¿Cuáles son tus saludos esta noche? Al Inge... Y al... Y al este... El ex Eduardo... Que no se presentaron hoy... Saludos a ellos dos... O sea... Que estén... Yo sé... Creo que el Inge está limpiando caca... De un ventilador... O algo por el estilo... Y... Y el ex... Algo similar... Este... Así que... Saludos a ellos dos... Y a todos los que nos escucharon... En la versión grabada... Perdón... A los que estuvieron aquí... En la versión en vivo... Y los que nos van a escuchar... En la versión grabada... Todas las semanas se los digo... Vénganse a la versión en vivo... Está... Mucho más chula... Que la versión grabada... Está chula... Con... Con... Como de Chihuahua... Con la muchachita chula de Chihuahua... Que le vendió una machaca... Muy, muy bien... Yo también... Haciendo eco de todos... Plebes... Échense la vuelta a la versión en vivo... Recuerden que lo hacemos... Los domingos... A las 7 y media de la noche... A través de Twitch.tv... Llega una langaria... Claro... A las 7 y media de la noche... Horario de la CDMX... Porque... Bueno... Horarios hay por todos lados... ¿No? Entonces... También si quieren enterarse... ¿Cuándo? Y si se da algún plazo... De hora... De día... De todo lo que sea... Pues lo pueden encontrar... En nuestras redes sociales... Mismas que pueden... Hallar juntitas todas... En langaria.net... Diagonal enlaces... Un saludín... Como no... Al ingenierillo y Alex... Que nos hicieron falta... Saludos a Young Stark... De parte del heladito... Que nunca le mandó saludos... Pero yo te los mando... Mijo... O mija... Así pasa... Así pasa... Pero nosotros aquí le mandamos... Todos los saludos... Todos los abrazos... Y todos los pésames... Porque nos acaban de sacar... A la selección mexicana... Del clásico mundial... Pero son cosas que se dan... Caímos ante el mejor... Caímos ante uno de los favoritos... Y no es que... El favorito... ¿Ah? Japón... Ya... Es el favorito... Literal... En la última... En la última... Nos vamos plebes... Ahí cayó... Ahí cayó el... El desmadre... Y así... Así pasa en esta cosa del beige... Así que estamos acostumbrados... Sobre todo... A perder... Pero a sufrir en este... Bello deporte... Que no lo había visto... Dice... Ahora resulta... Ahora resulta que no lo había visto... El Elan no está atento a este carnal... Pero pues bueno muchachos... Si no nos queda más... Nos despedimos... De parte de los ausentes... Al Ingenierillo y el ex... De parte del Samperi... De parte del Edi... Yo fui Roberto Sainz... Rob Sainz en Twitter... Y esta fue la edición 306... De su Showtime Podcast... Nos vemos la semana que entra... Stay Metal...